Fernando Lizarazo, comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio, se refirió acerca del accidente del pasado sábado donde se vio involucrada una microbuseta. El suceso se presentó en un barrio de la Comuna 7 de la ciudad. En la carrera 51 con calle 37, el barrio Paraíso, pues una microbuseta, el conductor pues al parecer, eso se mata la investigación, pierde el control y se va contra un inmueble. En este accidente pues resultan cinco personas lesionadas, las cuales afortunadamente pues, gracias a Dios, por ahora no es de gravedad y fueron atendidas en la clínica San José. De acuerdo al estado de la vía del sector, Lizarazo hace algunas recomendaciones a los conductores que transitan por esta zona. Se puede decir que un 80% o 90% de que un accidente ocurra o no ocurra es factor humano y esto lo hacemos siendo muy prudentes al momento de conducir, entender la vía. A nosotros nos toca es como el chalupero, el capitán de un barco que conoce el río, que conoce el mar. Nosotros como conductores tenemos que hacer lo mismo y debemos saber que cuando vamos a llegar a una vía por la cual hemos transitado hace mucho tiempo, ciertos trayectos de esta vía uno tiene que conducir con mucha prudencia, disminuir velocidad y ser muy responsable. Los miembros de Tránsito y Transporte que atendieron este accidente tomaron varias horas para remover el vehículo que afectó una vivienda. Gracias por ver el video.